El Rey del Güepa y su descarga TNT, porque sencillamente El que sabe, sabe El que sabe, sabe ¡Hurrake! ¡Hurrake, navisas! Te voy a soñar Ya llego a las 52 Sepe, Tadena Y el Mudo Solo me queda La corda Ya llego el guillo madre Me di cuenta Esa morza de bonita Me veía Esa morza de bonita Fue un momento Me sentó yo Tampito Fui muro como un tío No me engañaré Ni te crees Y me puse al pensar que me engañaba Te voy a extrañar Te voy a soñar Solo me queda El ojo hacia el chavito A sacar el chavito Te voy a soñar Solo me queda Me considered Que duele Que bele pa'l pepe Paldiñauga A sierras El castig Son horribles Te veo Y hay un alegre, esa persona de la chora Un amor travieso Es el limón y la pisciocho El rico perrecino Te voy a extrañar Te voy a extrañar Ya está, te lo sé Ya llegó el esposo Loco sensis Saludando a la loque Saludando a la loque R.A.P.D. por vida Bienvenidos a toda la partida que esta noche está presente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!